Será muy difícil olvidar lo que estábamos haciendo ese día 11 de septiembre del año 2001 Entramos en Nueva York, una ciudad que quedó conmocionada desde hoy en la mañana El día en que los Estados Unidos sintió las garras del terrorismo En este video les voy a contar como nacen las Torres Gemelas Y todo lo que sucedió el 11 de septiembre del año ya mencionado Donde murieron 2.996 personas Incluyendo a los 19 terroristas y más de 25.000 heridos En el día de hoy nos trasladamos desde República Dominicana a la zona cero Nueva York, Manhattan La primera piedra del World Trade Center se colocó el 5 de agosto de 1966 La Torre Norte se completó en el 1972 Y la Torre Sur fue finalizada en abril de 1973 En cualquier día laboral hasta 50.000 empleados trabajaron en las Torres Gemelas del World Trade Center Y cualquier otro día hasta 40.000 empleados pasaban por el complejo Según datos, el costo de esta obra fue de nada más y nada menos que 900 millones de dólares Que si calculamos hoy en día, año 2024 Teniendo en cuenta la inflación Que no es más que la depreciación del dólar en la economía Estamos hablando de que las Torres Gemelas tienen un valor de más de 9.000 millones de dólares Mucho dinero, ¿eh? ¿Por qué derribaron las Torres Gemelas y quién lo hizo? Es bueno que sepan que el primer atentado al World Trade Center ocurrió en el año 1993 Cuando una explosión producto de un carro bomba sacudió el World Trade Center La cual causó el derrumbe de varios pisos El objetivo de estos terroristas era derribar ambas torres Pero esto fue un intento fallido A pesar de esto, murieron 6 personas y más de 1.000 heridos Ocho años después, un 11 de septiembre, a las 8 de la mañana El vuelo 11 de American Airlines despega hacia la ciudad de Los Ángeles Desde el aeropuerto Logan de Boston 13 minutos más tarde La Administración Federal de Aviación Federal Centro de Boston Se percata de que el vuelo 11 se está desviando hacia otra ruta En ese momento trata de contactarse con el piloto y le dice lo siguiente Pero este nunca dio una respuesta A las 8 y 19 de la mañana Jerry Young, quien iba a bordo de este vuelo Se contacta y narra lo siguiente Apuñalaron a la zapata y al auxiliar del vuelo El pánico inicia en este momento en la torre de control A las 8 y 24 de la mañana Los secuestradores cogen el teléfono Y se contactan para decirle esto a los pasajeros Lo que estos nunca se dieron cuenta fue Que con quienes se comunicaron Fue con la torre de control A las 8 y 37 de la mañana Desde la torre de control de Boston Hacen la siguiente llamada Estos pensaban que era una broma Tanto así Que le preguntan Si era real O era un ejercicio Desde la torre de control de Boston Le contestan No es un ejercicio ni una prueba Esto es real En ese preciso momento En las calles que me encuentro ahora mismo Era una mañana normal Muchas personas transitaban Otros iban a bordo de su vehículo conduciendo Otros desayunaban Pero a las 8 y 46 de la mañana Conciencialmente Había una persona grabando Quien se percató Cuando el primer avión Se estralla contra la torre norte Conciencialmente Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Hey, Beth, ¿qué es eso? ¿Alguien ha golpeado el Centro de Comisión Mundial? El Centro de Comisión Mundial. En ese momento, todas las personas que se encontraban en el edificio, desesperados, comienzan a correr por su vida para los ascensores y escaleras. Las autoridades no sabían lo que estaba pasando. Tanto así que pensaban que alguna persona que manejaba una avioneta o un avión pequeño había perdido el control y se estrelló contra una de las torres. Mientras muchas personas corrían por sus vidas, las personas que estaban en el piso 92 o más arriba no tenían escapatoria. Esas son las mismas que vimos lanzarse al vacío. No tenían otra opción. No podían utilizar las escaleras. La gente corría por aquí y, a la misma vez, todos miraban hacia arriba, sorprendidos, tristes, preocupados. Los bomberos, como siempre, cumpliendo con su labor, arriesgar sus vidas para salvar otras. 9 y 3 de la mañana. El segundo avión se estrelló contra la torre sur. 5 y 3 de la mañana. aéreo comienzan a deducir de que esto es un acto terrorista. Pero esto no era todo, había un tercer avión secuestrado que iba en dirección hacia Washington DC. Los secuestradores pusieron a todos los pasajeros en la parte de atrás del mismo, ahí es cuando todos agarran sus teléfonos y comienzan a llamar a sus familiares. En ese momento gracias a estas llamadas se enteraron de lo que había sucedido con los dos aviones estrellados en las torres. Inteligentemente estos pasajeros entendieron que si no hacían nada iba a suceder lo mismo con ellos, ahí es cuando se llenan de valor, comienzan a pelear y hacerle la guerra a estos terroristas para que no lograran su objetivo, el cual nunca se supo cuál fue, si la Casa Blanca o el Capitolio, ya que este avión se estrelló unos kilómetros antes de llegar a Washington, perdiendo la vida todos los pasajeros. Estos fueron guerreros que gracias a su valentía pudieron evitar que más personas también perdieran la vida. Había un cuarto avión que cayó en el Pentágono, en total fueron cuatro aviones secuestrados. El ataque del 11 de septiembre fueron los actos terroristas más trascendentales en la historia de la humanidad. Esto fue una operación ejecutada por seguidores de Osama Bin Laden, quien desde muchos años antes de estos ataques ya le había declarado la guerra a Estados Unidos. En este lugar hay mucho silencio por respeto a los fallecidos. En este lugar se siente la tristeza. Fueron 2,977 personas que fallecieron en este acto terrorista en el World Trade Center. 3,977 personas que fallecieron en este acto terrorista en el Ministerio de la Gracias por ver el video.